9 y 44 minutos, vamos a la próxima entrevista. Vamos a la próxima entrevista que es muy interesante, así es, porque estudiantes y exalumnos de la Fundación Los Pinos, que es esta institución que funciona en el barrio de Casavalle, lanzaron un prototipo de satélite que se elevó en altura 35 kilómetros y luego hizo un recorrido de otros 250 kilómetros. Este proyecto, que no tiene antecedentes en Uruguay, en la educación media, recién lo estábamos conversando con los invitados, permitió realizar mediciones atmosféricas, también aportó innovación, conocimiento sobre el clima y el medio ambiente, así que para hablar de esta preciosa y muy interesante iniciativa, recibimos ahora en la mesa a Daniel Moricio, que es profesor de Los Pinos, y también a Tiago Toranza, que es exalumno de la Fundación Los Pinos. Bienvenidos. Bienvenidos. Bueno, arranquemos por conocer cómo surgió este proyecto y qué significó para todos los alumnos de Los Pinos que participaron aquí. Bien. Bueno, arranca mucho más atrás, ¿no? 2016, cuando arranca Los Pinos, la parte de formación más institucional, ¿no? Y bueno, ahí se empiezan a proponer proyectos que tengan que ver con la innovación, con la tecnología. Y bueno, en correr estos años hemos desarrollado varios proyectos que tienen que ver con todos los ciclos. Y bueno, llegamos a cuarto año donde se desarrollan estos nanosatélites. Y bueno, tal vez un poco la experiencia que se tiene. O sea, ustedes desde hace años vienen tirando cosas para arriba. Bueno, tratamos de... Sí, es como esto que tiene doble sentido, ¿no? Es decir, no hay techo. Se pueda más. Y creo que Los Pinos hace un poco esto de innovar en la zona, darle posibilidades a chicos de poder trabajar con tecnología de vanguardia, que está al alcance de no todo el mundo, pero bueno, que podemos todos acceder. Y Tiago, ¿cuál fue tu experiencia? Bueno, a mí como alumno, creo que a mí y a todos mis compañeros que tuvimos la oportunidad de trabajar en el proyecto, sin dudas, te saca un poco de la zona de confort, ¿no? Te saca de lo común que vos ves en el mundo educativo, una propuesta distinta. Y bueno, la posibilidad de poder trabajarlo por etapas, que es como se plantean los proyectos en Los Pinos. Y nada, sin dudas, a nivel académico, un desafío total. ¿Tú sos ex-alumno, pero ya trabajaste en proyectos anteriores o particularmente estás vinculado a este satélite? Como decía Daniel, año a año, en los cursos se van proponiendo proyectos nuevos. Yo soy de la segunda generación del liceo, en realidad. Y entonces sí, tuvimos la posibilidad de trabajar en varios proyectos. Este se planteó más como a nivel institucional después, porque bueno, era como bastante llamativo e innovador. Pero sí, hemos participado de competencias y cosas del estilo con mis compañeros. ¿Y es por esto que vos seguís vinculado a la institución después de haber terminado? Sí, bueno, creo que la fundación nos abre muchas puertas a nosotros en nuestro recorrido académico. ¿Cuántos años tenés, perdón? Ahora 19. Y entré a Los Pinos teniendo 10 años, cuando estaba en quinto de escuela, en la parte que sería... Club de niños. Ahí va, el Club de niños. Luego, bueno, ya en primero el liceo me metí a la parte del ciclo básico de Los Pinos. Y ahí hice hasta cuarto. Después me... Ah, como es hasta cuarto, tuve que cambiar quinto y sexto a otro liceo, que fue al PREU. Aprovecho, mando un saludo al PREU. Y bueno, nada, sí creo que aparte el proyecto, como nos agarró la pandemia en el medio, nosotros en 2021, que fue cuando pudimos volver a trabajar con tiempo y eso, al proyecto, ya estábamos todos afuera de la institución. Pero teníamos como esa espinita de que no habíamos terminado nuestro último proyecto, entonces nada, éramos todos los que ya habíamos egresado trabajando en el proyecto para poder sacarlo adelante. Más allá de por nosotros, también por la imagen de la institución. ¿Ahora qué estás haciendo? Ahora estoy en primero en ingeniería, estudio en la Facultad de Ingeniería, en el Parque Robó. Y nada, estoy cursando el segundo semestre, ingeniería en computación. Bien. Cuéntanos un poco ahí las imágenes que estábamos viendo, o sea, qué fue concretamente este lanzamiento que hicieron y cómo se armó y qué es lo que les permitía hacer. Bueno, en realidad, nosotros habíamos preparado un... Decimos prototipo de satélite porque lo que armamos era una estructura que, bueno, se conoce en el mundo de todo esto como QSAT, que nada, en realidad lo que se hace es, se construye un aparato con forma de cubo, digamos, de centímetros, y bueno, adentro se arma todo el sistema de cableado, de electrónica, para poderlo hacerlo funcionar con los diferentes sensores. Nosotros lo que decidimos hacer fue equiparlo con sensores que nos dieran la capacidad de hacer mediciones atmosféricas. Entonces teníamos sensores de humedad, temperatura, presión. Y bueno, todo eso lo armamos, lo acoplamos ahí, como ven, a otra estructura, y mediante un globo, que es un globo de látex, caucho sintético, nada, lo pudimos elevar a la estratosfera, superando ahí los 30.000 metros de altura, llegó hasta los 35 y después reventó porque, claro, con el helio adentro... Claro, estaba lleno de helio. Claro, se va hinchando hasta los 6 metros, se hinchó y después reventó. Y nada, lo que pudimos hacer fue, durante ese recorrido de 35 kilómetros en lo vertical y 250, digamos, en cuanto a recorrido, nada, pudimos realizar varias mediciones, como les decía, temperatura, humedad. O sea, esos 250 kilómetros, ¿estaba, digamos, volando libre o ustedes tenían alguna capacidad de direccionar hacia dónde iba? No, no, volaba libre porque se dejaba llevar por el globo, exacto. Nosotros lo que teníamos era la capacidad de saber dónde estaba. Entonces, claro, teníamos todo un sistema de radio preparado donde íbamos recibiendo la información en tiempo real. ¿Cómo va evolucionando esto en relación a las dificultades que se van poniendo? Hace varios años que vienen trabajando en eso con ideas que son similares pero le van agregando un poquito de complejidad. ¿Cómo ha sido esa evolución? Mirá, la importancia más que nada que nosotros le damos son las competencias, el aprendizaje de las competencias. Entonces, en realidad, esto, llevarlo a cabo, finalizarlo, es fundamental, primero que nada, porque tenemos que iniciar proyectos y completarlos, no dejarlos a media. Por eso siempre insistimos en, bueno, en pandemia vamos un poquito, vamos yendo hasta completarlo y mismo el equipo psicopedagógico siempre estuvo atrás de ellos de vengan, vengan, vamos a tratar de... Pero lo importante es que nosotros más rescatamos esto son las competencias que se adquieren atrás del proyecto. Entonces, tenemos una metodología que se llama ABP, que es un poco la que nos basamos, con una mezcla de un modelo finlandés que se usa, bueno, se está tratando de implementar un poco acá, medio mezclado, algo así, pero lo importante son las competencias que ellos adquieren. ¿Cuáles son? Infinitas. Terminaron aprendiendo software meteorológico, sistema de corrientes de viento, cargas de helio, prototipado 3D, prototipado de PCB, electrónica. Cosas que pueden aplicar en otras áreas. En todo. O sea, mirá, tenés chicos que en realidad no van, no hacen ingeniería, pero los que hacen ingeniería como él, esto es una pasada, ¿no? Y además como que el trabajo en conjunto también, te da esas otras cosas que... Totalmente. Para ir a hacer trabajos individuales. Apuntamos muchísimo a eso, el trabajo en proyectos y en equipo es fundamental. La vida se trabaja en equipo, no existe no trabajar en equipo. ¿Y tú lo notaste en la facultad? ¿Cómo podés aplicar todo eso que has desarrollado en estos proyectos? O sea, me pasa mucho. No sé si ahora en la facultad, digamos que los primeros años de mi carrera son bastante teóricos, ¿no? Porque en el primer semestre fue pura matemática. Pero digo, sí me ha pasado que hemos tenido posibilidades de experiencias antes. Bueno, estuvimos en la selección urbana de robótica, ahí en conjunto con Blance de Val y eso. Y nada, sin dudas, la ventaja esa que teníamos era de que teníamos que trabajar de una forma que en los pinos ya veníamos trabajando. Entonces, cuando te tenés que acoplar a un... todo un sistema nuevo de... de modalidades y eso, creo que... nada, se facilita. Es interesante tu historia porque, digamos, no hablamos casi nada de los pinos como tal, ¿no? Los pinos surgen en el 97, tiene... Surgen primero, si no me equivoco, con el club de niños, digamos, para que los chiquilines vayan a contraturno de lo que era la educación pública o la educación de la escuela. Suma después capacitaciones laborales, ¿no? Tiene talleres de todo tipo y ya más por esos años, 2015, 2016, ahí va, suma el... El liceo técnico. El liceo, que arranca, si no me equivoco, con ciclo básico, por eso vos no llegaste al bachillerato, ahora ya está... No, no, lo que pasa es que son generaciones. Hasta cuarto. Hasta cuarto, sí, hasta el primer bachillerato. Y bueno, y a vos te tocó recorrer, bueno, buena parte de esas experiencias, el club de niños y el liceo. Sí, tal cual, y me tocó los primeros años del liceo que se iba agregando, tipo, tercero se agregaba cuando la primera generación pasaba a tercero, entonces estábamos como muy en el inicio. Eso fue un desafío. Sí, para mí, yo creo que desde lo personal, ver todo eso, porque teníamos un montón de cosas cuando estábamos en primero y en segundo, pero digo, hoy en día, ver como todo ha mejorado un montón, por ejemplo, con el edificio nuevo y eso, todo el tema de la infraestructura, creo que han llegado un montón de oportunidades que se han estado aprovechando y eso es fantástico. Muy bien, Daniel Moricio y también Thiago Toranza, muchas gracias por acompañarnos. Ah, por favor, gracias. Muchísimas gracias. Felicitaciones. Gracias. Felicitaciones. ¿Algo por decirles, creo? Gracias.